¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar. Bienvenidos a un nuevo capítulo, nuevo gameplay, nuevo vídeo de la serie de God of War, Ghost of Esparta, el fantasma de Esparta. Bueno, ya sabéis, es la serie que tenemos en marcha ahora mismo en el canal. Séptimo capítulo, concretamente. La verdad es que no sé si es muy largo el juego. La anterior de PSP que ya traje al canal me parece que no era muy largo. Creo que salieron, no fueron 10 capítulos. Tengo entendido que este es un poco más largo, así que no sé, echarle quizá 12 capítulos a lo mejor que lleguemos en esta serie. No lo sé, bueno, lo veremos, a ver. Tengo entendido que no es un juego muy largo, ¿eh? Así que nada, nos quedamos aquí. Lo primero, antes de nada, antes de que se me olvide, tenemos 15.957 orbes. Podemos hacer mejoras, ¿vale? Pero, si lo que queremos es ahorrar para mejorar las espadas de Tenea, que son 17.500, tenemos que esperarnos un poquito. Lo que pasa es que podemos mejorar el ojo de Atlantis, el Hadoken, que como yo lo he llamado, por 11.500, por 11.200 la plaga de Tera, que también nos vendría muy bien, la verdad. Porque hacemos más daño en el fuego, regeneramos, y el núcleo ardiente está mejorado, el núcleo ardiente serán las minibombas esas. Y lo otro que nos queda son las almas de Esparta, que de momento, la verdad que no tengo mucha idea de mejorarlo, y el cual no da de nada. Así que, mejoramos el Hadoken, por ejemplo, o la plaga de Tera. Me voy a esperar mejor, si no. Y desbloqueamos mejor las espadas. Bueno, nos hemos quedado aquí, y aquí, ¿qué demonios hay que hacer? Parece que solo me puedo tirar, nada más, ¿no? Y meterme bajo el agua. Vale, a ver, miremos por aquí, que luego se nos pasan cofres. A ver, esa puerta no se puede, esa pared no se puede romper. Pues nada, tenemos que seguir avanzando, bueno. Uh, ¿y esto? Uh, qué cosa más extraña. Digo, a ver si me va a atrapar o algo, no, ¿no? Vale. Seguimos por aquí. ¿Eh? ¿Y ahora qué pasa? Eh, que he visto un cofre ahí, he visto un cofre ahí. A ver. Baja un poquito. Poseidón, el dios de los mares, tomó el dominio de los océanos cuando los olímpicos ascendieron al poder. La pregunta es, ¿veremos a Poseidón en esta entrega? Ya le vimos en God of War 3, acordaros, pero le veremos aquí. Sus seguidores erigieron en su honor el reino de Atlantis. Las innumerables estatuas construidas a su imagen y semejanza por toda la ciudad forman parte integrante de la estructura y el mecanismo de la propia Atlantis. Vale. A ver. Muy bien. ¿Esto se puede romper? No. Vale. Eh, tengo una corriente que curiosamente me ha tirado. A ver. A ver si... No, no, no. Me tira para atrás. Es que parece que hay un hueco ahí, como si pudiera ir ahí. A ver. No, pero la corriente me tira para atrás. Ahí no puedo hacer nada. Vale. Si subo, hay algún hueco. Está la estatua de Poseidón. A ver, por aquí. Mira, 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 mira. Un cofrecito rojo. A ver, tengo que ir con cuidado. No dejarme cosas. Venga. Vale. Todavía no llego a los 17.500. Me parece que es por aquí por donde hay que tirar, ¿eh? Para continuar. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver atrás y explorar para bajar los cofres. A ver. Vale. Vale, ¿veis? Esta se puede romper. Y por aquí podemos bajar a coger los cofres que vimos antes. Genial. Vale, porque con esto yo creo que ya podemos mejorar las espadas. De sobra. A ver cuántos son. Venga, abre ahí. No, pues no dan muchos, ¿eh? No dan muchos orbes, ¿eh? Todavía no llego. 17.500 necesito. Tela, ¿eh? Vale. Por ahí nada más. Vale. Por aquí no puedo continuar. Vale. Pues parece que por aquí está todo visto. Vale. Si yo he subido... Vale. La corriente me echaba para acá. Todo recto. Vale. Si yo he subido, si me lanzo hacia donde estoy yo... No. Hay una pared invisible que no me deja nada. Vale. Bueno. Pues ya está claro que por ahora... Venga. Sube. Me gustan mucho los juegos. No sé si lo he comentado. Creo que lo comenté cuando traje... No hace mucho, además. La serie de Tomb Raider Underworld al canal. Y os dije que me gustaban mucho los juegos que tienen fases acuáticas, ¿eh? Es algo... No sé. Algo... Algo mío, ¿eh? Me gustan los juegos con las fases acuáticas, ¿eh? A ver. Tenemos ahí dos caminos. Parece que aquí hay un agujero. ¿No? A ver. Ah, no, no. Solo es un camino. Pues nada. Avancemos. A ver. Algunsita nos llevará esto. Vale. ¿De dónde estoy? Por ahí no puedo poner pie. Vale. Estos son humanos. ¿Qué hicimos para mercer esto? ¿Qué hicimos para mercer esto? A ver. Se supone que los puedo coger, ¿no? Para que me den vida. A ver. Bueno, me dan orbes. Por lo siento. Pero necesito orbes para mejoras. Ven aquí, Tristán. Ya tengo. 17.500. Para las espaditas. ¿Dónde estáis? Vamos a meterle. Venga. Alegría. Vale. Hemos aumentado el daño. Y además hemos desbloqueado el combo. Castigo del Tartalok. Es con L1 más triángulo. ¿Vale? Los actos de un dios, chavales. Los actos de un dios, ¿eh? Vale. L1 más triángulo, hemos dicho. Ah, pues no está nada mal. Vale. ¿Están al máximo las espadas? Sí. Sí. Ya está en el máximo. A ver. A ver, por aquí. Que no haya nada. Ya es que tengo que revisar. Porque a pesar de que reviso bastante, el amigo Super P.E.K.K.A. me dice que me voy dejando el cofre por el camino. Así es que hay que revisar más a fondo, ¿eh? Ese se ha quedado frito ahí. Vale. Espera tu momento. Espera tu momento. Vale. Ya no puedo salir de aquí. A ver. Y el punto de agarre. No me deja, tío. Una vez que te echan. Pues me parece que ahí había algo. A ver. ¿Te puedes dejar caer? No. Que no me deja, tío. Que no se suelta. Cago en la leche, tío. Que creo que me he dejado algo ahí otra vez, tío. A ver. No. No. Es que no me deja. Ya me he agarrado y no me deja. Pues me parece que había algo. A lo mejor no es nada, ¿sabes? Pero. A ver. Estoy aquí por aquí. Y desde aquí hacer el salto doble. Vale. Genial. Bueno. Pues me ha venido. Está bien. Que me maten. Venga. Esto podría coger los cofres, claro. Se me escapa uno por aquí. Eh. ¿No me ibas tú? Venga. Ahora, rápido. Lo de las espadas. Venga. Catorce orden. Me queda. ¿Creeis que se caerá o no? Ah. Eres un fail, eh. A ver con el cofrecito de las narices este. Ahí. Venga. Coge ahí. ¿Dónde estaba? 1.500 orbes. Ahí ha sido un mixto de esos. Y aquí, bien de orbes. Eso es 3.500. Con 3.500 todavía no puedo mejorar nada. Espérate. Que lo siguiente sería 11.500, 11.200, 8.500. El cuerno no lo voy a mejorar. Salvo que me sobren orbes. Y si no, no lo mejoro. Se queda ahí. Vale. Eh. Ah. Nuestro amigo este. El de la bola. Mini Atlas, si le podemos llamar, ¿no? Porque lleva el mundo sobre su cabeza. Buena, buena, buena. Voy a entrar acá, estamos pegados. Sí, señor. Venga. ¿Tileros aquí con boomeranes? Fuera. Se te olvida esto, chaval. Toma. Vale. ¿Y tú qué? Ahora, partido por la mitad. Y sin tonterías. Vale. Se ha abierto de nuevo la puerta. Y esto, que tiene como una magia azul, no puedo pasar, ¿no? Vale. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Ahí arriba he visto algo. Buena, buena. Estáis muy pesados, ¿eh? Tomad una chispita de energía. Pues así os calmáis. Vale. 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 Uy, el combo este funciona muy bien, ¿eh? Este combo funciona muy bien. Venga, tú ya estás para el baile. Tú ya estás para el baile. Vale. Fuera, ¿no? A ver, ¿qué he visto antes con el rabio del ojo? Me parece que era a esta altura. Vale, ahora la cámara no me muestra lo de arriba. A ver. A ver. Ni aunque salte. Allí. No, era una luz azul, pero no. No hay nada. Vale. Aquí tampoco hay nada. Tú estás vergen, nada, ¿no? Venga, la pared. A ver, a ver, a ver, a ver. Uh, esta pared es sospechosa, es sospechosa. ¿Le hacemos una carga policial, chicos? No, con la carga policial no hago nada, ¿eh? Sospechosa eras. Sospechosa. ¿Qué cojo? Pues yo diría que vida, ¿no? Que no lo más me falta. A ver, ¿qué había aquí dentro? Uh, dos cofres. No uno, sino dos. Dos por uno. Y eso también es sospechoso. Anda, un tristán. Había aquí escondido, ¿eh? ¿Qué tías aquí escondido? Sin vergüenza. A ver. A ver. ¿Qué tenemos por ahí? Cuerno del Minotauro. Genial, porque ya podemos mejorar el medidor de... De... Joder, ¿cómo se llamaba esto? ¿Cómo se llamaba? Torero. Sí, eso es. De la plaga entera. No me acordaba. Torero, ¿eh? Eso es por conseguir todos los cuernos. Pues yo creo que me falta una plumita, ¿eh? Ah, no. Pues ya no. Ya no me falta ninguna plumita. Bien. Las plumitas... Ah, digo, no me salta el trofeo. Gripe aviar. Sí, señor. Bueno, pues de momento creo que hemos conseguido todos los ojos de gorgona, todos los cuernos de Minotauro y... Y... Las plumas de firiz. Con lo cual, genial. Genial. Porque ya no me tengo que preocupar de si me dejo algún cofre importante o lo que sea. Los que me deje serán cofres de orbes. O sea, que se puede decir que ya llevamos a Kratos a tope, ¿no? Pues si llevamos a Kratos a tope, por mucho que me doy a decirlo, mucho, mucho no nos falta para terminar el juego, ¿eh? Bueno, vosotros lo sabéis que muchos estáis siguiendo la serie y ya os habéis pasado este juego. Vale. A ver. Vamos a mirar por aquí, que ya sabemos cómo son los planos. Esta parece sospechosa, a ver. Nah. Continuamos por aquí, a ver dónde vamos. A ver, aquí hay un cadáver que echa sangre. Nada. Vale. Ahí hay una especie de... No sé muy bien qué es. Unos hierros. Pero esto se va a romper. No sé. Sí. Vale, 5.400. Más cositas por aquí, a ver. Este está soltando sangre, pero nada raro. Ahí. A ver, lánzate. Nada. A ver por aquí si hubiera, a lo mejor, alguna celda más. Vale, pues yo creo que lo que toca es subir. ¿Tenemos corriente ahí? Ok. Y las dos palancas. Vamos a intentar bordear la corriente para que no nos empuje, dando no queremos. Vale. Activamos una. Y hemos bajado la mitad de los barrotes. Pues descendemos un poquito. Creo que va por tiempo, ¿eh? Venga, abre. Vale. Me he enganchado, me he enganchado, me he enganchado. Pero espérate. Bueno, sí. Que no sé si en el otro lado... Vale. A ver. R1. Doy por hecho que no me he dejado nada. Espero que no se dan cabrón el juego de haberme ocultado un cofre de orbes en el plano donde estaban... En la sala esa donde estaban las dos palancas. Espero. Vale. A ver esta pared. Venga, carga. Nada. No se puede romper. Pues ahora solo subir, 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 subir. Vale. A inmediata no me deja salir, de hecho. Solo por aquí. ¿Qué pasa? Todo tranquilo, vale, vale. Bueno, ¿y esto? A ver, ¿qué hay por aquí? La palanca nada más, ¿no? Venga, tira. Algo hemos hecho. Vale, un trilero. Vale. Toma, 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 sin vergüenza. Ya no he gastado más que en vosotros. Anda, ¿qué hay aquí? Toma, especialista. Toma. Espérate, espérate, espérate. Ahí. Ese es muy pesado, macho. Toma, 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 toma. Lanzas, toma, lanzas, toma, lanzas. Bueno. Tú, para acá. Ya has tenido tu momento de gloria afuera. Es que, a ver. Es que me atacáis por todos los lados, golfos. Toma, pincho por uno. Sí, señor. Le hace falta una mejora, ¿eh? A esta lancita le hace falta una mejora. Vale. A ver si puedo llegar a donde estaban ellos. Vale, ahí no veo nada. Ahí abajo. Nada. Creo que no hay nada. No sé si tirarme. Creo que no hay nada. Venga, me llevo esto. Me llevo Magic también. Ahí va. Vaya, vaya, vaya. Menudo garito tiene aquí el amigo Poseidón, ¿eh? Esto se puede romper. Muy chulo, sí, la verdad. Muy chulo. A ver, por ahí puedo bajar. También puedo subir. Bajemos primero, ¿no? Antes que subir. A ver. Yo creo que por aquí voy a tener que continuar. Con lo cual vamos por el otro lado. El vórtice. Bueno, espérate. A lo mejor no, ¿eh? El poder del dios de los mares fluye dentro del reino de Atlantis y se canaliza en nexos. Distribuidos por toda la ciudad, al recibir este poder, las efigies de Poseidón pueden concentrarlo para activar las estructuras y los mecanismos de Atlantis. Activo. A ver si no voy a poder volver atrás. Uf. Ahí tenemos que activar algo, ¿no? Joder, no sé qué hacer. Es que este juego es muy cabrón, tío. Falta que active algo para que luego no pueda volver atrás, tío. Es que es muy cabrón el juego, ¿eh? Muy cabrón. A ver. Puedo bajar, ¿no? Una pared que no tiene nada. Uf. Me estoy alejando mucho, ¿eh? Todavía estás a tiempo de dar la vuelta, Kratos. Este viaje no deparará nada bueno. Los dioses... ¡Me dan igual los dioses! Regresa al Olimpo y déjame vivir en paz. Tu hermano era una amenaza para el Olimpo, Kratos. Se hizo lo que había que hacer. Perdóname. Perdóname. ¿Estuviste allí? ¿Y por qué... ¿Por qué no le ayudaste? Estaba allí por ti, Kratos. Había que salvarte. Deberías haberlo salvado a él. Debería haberlo salvado. Este tema es mucho más complicado de lo que crees, Kratos. Mentiras y acertijos. Es todo lo que me das, Atenea. Voy a salvar a mi hermano. Y tú no me lo vas a impedir. Muy bien. Rompamos jarrones. Y si puedo, vuelvo atrás. Porque el chisme ese, a lo mejor habría que activarlo. Joder, macho. ¿Qué es lo que pasa, tío? Es lo que os he contado. Que luego el cabrón no te deja volver atrás y te pasas cosas, tío. Porque, claro, tú eliges uno de los dos sitios por los que hay que ir. Entonces, si luego no puedes volver atrás, pues te pasas cosas. Venga. No sé muy bien qué era eso. Parecía una especie de ballesta montada, ¿no? Algo así. Un aparato muy raro. Vamos a activarlo a ver qué demonios hace esto. Vale. Hemos activado algo. No. A ver. Vale. Aquí hay que hacer algo que creo que todavía no podemos. Nos falta energía o alguna historia, ¿eh? Y estos dos ni siquiera. Y esto no se puede mover, claro. Ahí falta una pieza o algo en el aparato este, seguramente. Vale. A ver. Esa pared es sospechosa. Parece que tiene dos boquetes ahí. No. Pero nada. No se rompe. Aquí tenemos otra pared. Nada. Tampoco se rompe. Y esta doy por hecho que tampoco. Vale. Genial. Me han cerrado. Con lo cual ya no puedo volver atrás. Vale. Tengo el punto guardado. Que de momento no lo voy a utilizar. O bueno, sí. Y aprovecho que está la perra aquí y quiere salir. Un segundito, chicos. Vale. Venga, listo. Sigamos. Ahí me falta una pieza o alguna historia, ¿eh? Madre mía, chavales. Qué escenario para un juego de PSP, ¿eh? A ver. Joder. Extremadamente pesados. Venga, bailar un poquito. Anda. Bailar un poco. Bailar un poco. Se te acabó aquí el chollo. Sin vergüenza. Venga. Explosión. Esa. Esa. A totiplane. Venga. Arder. Arder, cobardes. Arder. ¿Qué te pasa a ti? ¿Estás cansado? Cansado de la vida, ¿verdad? Esto parece que se rompe, ¿no? Se rompe, pero la parte de abajo nomás. Vale. Que ahora hemos descubierto aquí algo. Hacer puñetas las columnas. Vale. En este juego de PSP se han gastado la pasta para hacerlo, ¿eh? Chavales. Aquí se han gastado la panoja, ¿eh? Menudos escenarios para un juego de PSP, tío. Me quito el sombrero, ¿eh? Me quito el sombrero, tío. Vamos, que perfectamente Ready at Dawn podía hacer una entrega actual de este tipo de juegos de la saga World of War en PSP. Y fliparíamos con los gráficos. Seguramente, ¿eh? Fliparíamos. Venga, borbecitos. Que es lo que me interesa ahora. Vale. A ver. ¿Eso qué significa? Los que vienen trileros aquí. Venga. Alegría. Vale. Tenemos una puñetera gorgona ahí. Genial. Mierda, 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 mierda. No me deis. No me deis. Venga. Alegría ahí. A bailar. A bailar. La plaga etera, la verdad es que es brutísima, ¿eh? No me deis. Otra vez. Hacer puñetas, hombre. Venga, suelta ahí. Que vaya conveando. Lo primero la gorgona. Lo primero la gorgona. Ya vale tanta tontería, ¿eh? Ya vale tanta tontería. Se acabó el cachondeo aquí. 10.000 orbes. ¿Cuántos necesitaba, chicos? Para las mejoras. 11.200. Esta va a ser la siguiente mejora. La plaga etera. Porque es brutal, ¿eh? Es brutal. Por aquí, ¿no? Espérate, 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 ratos. A ver ahí detrás de la catarata. Nada. Uh, uh, uh. A ver. ¿Puedes subir ahí, no? Por aquí me coge. A ver qué tenemos aquí. Magic. Venga, pues cogemos un poco de magic. Y un poco de life también. Vale, ni nada. Acabo de guardar. No. Acabo de guardar, coño. Abrimos. Muy chulo. El reino este de Atlantis, ¿eh? Ah, mira. Si están aquí cuatro tristanes. Vení para acá, anda. Voy a dejar a Atlantis sin población, ¿eh? Voy a dejar a Atlantis sin población, ¿eh? Esto me suena, ¿verdad? Aquí hemos estado... Ueh, ¿y este? ¿Tú quién eres, tío? Toma, anda. Relájate un poquito, relájate un poquito. Mister engranajes. Relájate un poquito. Anda, campeón. Toma. Es que tiene un alcance brutal, ¿eh? Vamos a juntar a dos de esa ahí. Y alegría por el cuerpo. Sí, señor. A este había que hacerle esto porque hay que quitarle el engranaje y estampárselo en la cabeza. Toma, campeón. Engranaje automata. ¿Será esto que había que ponerlo ahí arriba donde estaban las estatuas a lo mejor? Vale, ¿y qué quedan? Tres... Tres tunantes por aquí. Buena, 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 buena. Venga, lánzame esa tontería. Tírate. ¿Eh? Chimabuza, te quería hacer un parry. Tira. Te he pillado. Vale, plaga de tera. Vamos para allá. ¡Uy! ¡Me quedan dos orbes! He calculado mal. Me quedan dos miserables orbes. Dos. Dos miserables orbes. Con lo cual... Algún jarroncito de estos por aquí que suele haber. A ver. Nada por ahí. Vaya. Mira. Hablando de orbes... Ahí está. Genial. 1.500. Venga, la plaga de tera nivel 3. Daño de fuego aumentado. Tasa de regeneración aumentada. Y el núcleo ardiente que las explosiones producen más daño. Genial. Vale. Y me quedan 1.400. Eso está al máximo. Máximo, máximo. Solo me queda mejorar las almas de Esparta. Bueno, el ojo de Atlantis. Hay que meterle chicha. Venga, vamos a meter esto. Ya que tengo... 10.000 orbes. Vale, el ojo de Atlantis. El Hadoken. El famoso Hadoken. Y aquí que ha de poner sabrá. Venga, bien de orbes. Un mixto de estos de orbes con magia. Vale, 500. Bueno. ¿Qué demonios es eso, tío? Ah, chulada, tío. Qué diseño escenario. Tío, un juego de PSP, tío. Se ve así espectacular, tío. Colocamos el engranaje. Y le damos unos cuantos giros. Vale, pues... Pues aquí ya tenemos el pescado vendido, yo creo. Aquí tenemos el pescado vendido, ya. No hay que tocar nada, ¿no? A ver, espérate. Allí no creo que pueda saltar, ¿no? No lo intento. Aquí no hay que hacer nada. Aquí ya está todo lo... Está hecho todo lo que había que hacer. Bueno, pues vámonos. Habrá que subir donde las estatuas, que hemos visto que se movían. Ahora hay que hacer un poquito de backtracking ahora. Ahora me saldrán aquí trileros a punta pala, seguro. Para impedir que llegue, claro. Orden directa de posidión. Mira, 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 mira. Sabía yo que me... Anda, gorgona incluida. Bueno, vamos a probar la plaga de... Espera con... Venga, alegría. Eso hay que esquivar yo. Uh, un minotauro con dos gorgonas. Venga, toma la alegría. Vacíos ahí. Venga. Y estamos... Estamos que lo tiramos. Venga, jadóker incluido. Madre mía, mira, 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 mira. La gorgona es que no baja del aire. La están golpeando automáticamente en el aire, ¿eh? 140 de combo, chavales. Tú, ¿qué? Valiente, que eres un valiente. Degollado. Fuera. Habéis visto lo de la gorgona, ¿no? La gorgona suspendida en el aire cobrando, ¿eh? Qué bueno, tío. Mira, ha petrificado el minotauro, la gilipolle. Ja, 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 ja. Si es que estáis mutontas. Si es que estáis mutontas. Arde. Es que es una mala bestia la Kratos. Es una mala bestia, tío. Venga, colabora con la causa. 10.000, necesito. A lo mejor, el Hadouken. Bueno, y 10.000 para el Hadouken y creo que eran 8.500 para Lanza, ¿no? Que la verdad es que la estoy dejando un poquillo de lado, ¿eh? A la población de Lanza. Nexo de Atlantis. Me gusta ese nombre para el capítulo. Nexo de Atlantis. Así se va a llamar, chicos. Ahora sí creo nuevos datos. Vale, pues, solo queda rehacer el camino, ¿no? Uy, eso está partido aquí, ¿eh? Esto ha petado, ¿eh? Ha petado. Mira. Conecito rojo. Venga, Magic. Necesito un poquito de magia. Me viene muy bien. Esto también. A ver. ¿Puedo subir por aquí? ¿O dejarme caer, no? Si me dejo caer, a lo mejor muero. Vamos a ir por lo prudente que es. ¿Quién es? Por favor, ayuda. Anda, pero si este en la Neo. El tipo este que estaba al principio de todo, en el volcán. Mira qué cachondo. Va y me cierra la puerta, tío. No te acerques más. Tú eres el responsable de esto. ¿Qué estás haciendo? ¡No! Increíble, ¿eh? Lo que se ve por aquí. Estas arañas, más que otra cosa, lo único que hacen es estornar, porque tampoco es que le aporten muchos orbes. Fuera. Ten piedad, ratos. Ten piedad, dice. A Kratos le dice eso, ¿eh? Que tenga piedad, le dice. ¡Ja, ja, 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 ja! Me han abandonado los dioses. A ver, aquí hay que pensar muy bien, porque con un salto yo creo que no llego, ¿eh? Pero me está brillando en rojo, eso me indica. Toma. Espérate, que le puedo meter lanzazos. A ver, hace puñetas. En el blanco. Vale. ¿Y ese está ahí? A ver. No le hago nada. Hay que deshacer el camino, ¿no? Vamos a avanzar rápidamente. A ver, que ahora cuando me deje caer, nuestro amigo se va a poner en marcha, ¿que sí? ¿No? ¡Toma! ¡Por si acaso! Por si acaso te pones en marcha, campeón, toma. Dicen, te falta un tornillo. A esto se quiere decirles, te falta un engranaje. ¡Ja, ja, ja! ¡Joder, chaval! Eh... ¿Y esta palanca? No me digas que no se puede activar, ¿no? No. ¡Fuera! Voy lleno. Y voy lleno. Venga, abrimos. Arriba. ¡Ah! ¡Anda! Iba por el engranaje, pero me han chapado. ¡Coño! Trilleros que intentan a desesperar. Bueno. Bueno. Toma al Haddocken. No, pero a ese no. A esos de allí, no. Debe ser que a esos no... Bueno, ahora voy con vosotros. Pesado. Muy bien. Venga, se acabó tu hora ya. Has cumplido con la patria. Y ahora lo que te... A hacer puñetas. Me estoy sacando las narices. Claro, quitécito ya, hombre. ¿Eh? ¿A dónde está disparando, Kratos? Ahí. ¿Qué pasa? ¿Que hay alguien ahí? ¿Abajo? Mira. ¿Detecta como un blanco? No, no sé por qué dispara ahí. No sé. Venga. Coloquemos el chisme. Venga. Giremos. Y esto también está en marcha ya. O sea que ya tenemos las cuatro estatuas de arriba. En su sitio. Espera, espera, espera un momento, Kratos. Espera un momento. A ver si por aquí me he dejado algo. Tengo que mirar. Vale, puerta que no me deja... No me deja pasar. Vale. Pues por ahí es, desde luego. ¿Otra vez me tengo que dejar caer? Mira, mira, hay un cofrecito además. Un cofrecito con el... Con el signo del ohmio. De God of War. ¿Sabes? En rojo. Muy chulo, ¿eh? Me gusta mucho. Venga. Coge Gorbes. A ver si nos da para mejorar algo. Vamos. Uf, muy poco. Todavía nos falta chicha. Vale. A ver. Miremos bien. Parece que por aquí... Parece que por aquí... No hay nada. Ahí tampoco puedo pasar. A ver. Solo puedo continuar por ahí. Allá vamos. Para allá brilla algo. ¡Bah! Menuda trampa, tío. Tenía que haberme esperado. Aquí hay que ser muy rápido, chicos, ¿eh? Que si no... No se hace papilla esto. Vamos a acercarnos. Esta vez vamos a hacerlo bien. Antes me he metido ahí un poco a lo loco. Venga, venga, venga. Uf. Por los pelos, chicos. Por los pelos. Vale. R1. Que hay mucha corriente, ¿eh? Hay mucha corriente aquí. Bueno, ahí me lleva y no puedo hacer nada. Salvo a agarrarme ahí. Vale. Que me trincan, que me trincan, que me trincan. Vamos para allá. Tiene mucha zona acuática este juego, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Vale. Esto tiene pinta de que se rompe. A ver. Métele un viaje. No. Roca dura. Y esta valla... Tampoco. De todas formas, tampoco hay nada. A ver. Arriba, arriba. Que a lo mejor arriba no hemos mirado. ¿Ese puede salir? No. Pues ya tiene que ser por aquí. Vale. Veo un cofrecito rojo. Eso me gusta. Por aquí nada. A ver. Cojamos el cofrecito rojo. Venga. Perfecto. 5.799. Todavía nos falta, ¿eh? Esa pared sí se rompe, ¿eh? Se ve claramente. Un cofrecito rojo. Vale, más orbes. ¿Y dónde he salido? Ah, esto me suena. Aquí he estado antes. Aquí he estado antes porque me suena esa estatua. Sí. Vale. Pues venga. Para arriba, para arriba, para arriba. Y estamos. O no. No he estado aquí antes. No, no he estado. Esta es la con columnas. No me suena. Y esta es la estatua de Atenea. A ver. Ahí no puedo. Están esperándome ahí los trileros para darme un buen recibimiento, ¿eh? Venga. Pues tomar. Tomar. Especialistas. Que sois unos especialistas. ¿Tú te cubres? Pues se lo tiene a tu colega, que no se cubre. ¿Tú te cubres? Pues a tu colega. El que se cubre, le dispara al otro. Ya está. Fuera. Fuera. Venga, a ver si me da... ¿Será un mixto de estos de orbes con magia? No. Orbes con vida. Vale. Voy a tope, pero bueno. Lo cojo. Cojo magia también. Eh. Venga, a ver. Tirar. Tirar. Ese para ti. Y ese otro para ti. Espérate. No le puedo dar porque estoy en de nivel. Ahora. Vale. Por ahí nada. Por ahí tampoco. Me tengo que lanzar, ¿no? Al agua. Esto ha quedado sepultado parece, ¿no? Pero métete, métete. Ah, no me deja sumergirme. No me deja y no me deja pasar de aquí, de hecho. Vale. Bueno, pues estamos en el... ¿Qué tenemos? Sorpresa. A ver, ¿qué viene? Buah, pajarapos a estas alturas de la película. Buah, alas. Eh, sin tonterías, ¿eh? Sin tonterías. Como no, uno de los de la bolita. Dos de la bolita. Venga, pues vamos a movernos. Que no se pongan muy pesados estos. Toma, unas chispitas. Eso es. Si me centro en uno, yo creo que va a ser mejor. Toma, un haddocker. Porque suba al contador de combo. Y al uno de estos. Eso es. Hostia, parece otro para ahí, tío. Y he perdido el combo. Encima he perdido el combo sin vergüenzas. Venga, tened ahí un poquito. Que no quiero ejecutaros. Quiero mataros a golpes. Para que me deis más sorbes. Venga, ese ha caído ya. Otro fuera. Venga, suelta ahí la panoja. Suelta la panoja. El cabrón desaparece y justo aparece a mi lado. Venga, que suba al contador de combo. Sí, señor. Vamos a cargar un poquito. Vamos a cargar un poquito. Vale, que es lo que quiero. 8.300. Vale. Por aquí. A ver, a ver, a ver. A ver qué hay aquí. Ah, no se puede abrir. Un lugar idóneo donde esconder un cofre. Por aquí nada. Nada. Ya tengo que subir ahí. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Acojonante, chicos. Un juego de PSP. A ver. Cuando me pase el juego aquí. Un punto ha pasado. Cuando me pase el juego aquí. Lo voy a rejugar en la PSP. Porque quiero ver si en PSP. Esto es una remasterización. Lógicamente se va a ver algo mejor. Pero es que tengo mucho interés en saber cómo se ve en PSP. Jugármelo en todo el PSP y comprobar. Comparar una versión nuestra. Bueno, chicos. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Como siempre digo. Agradeceros que os habéis pasado charlos unos minutillos. Os mando un saludo. Y ya sabéis. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho.